San Marcos Tierra linda y hermosa Que dibujas paisajes en bellos colores de rosa en Bogotá Tus lirios, tus claveles y rosas Roca haciante, superba, la reina de flores de nuestro jardín La noche tiende mantos de hielo En tu pálido suelo Que semeja a un manjar Las flores de tus alrededores Son de fina fragancia Que embriagan nuestro amor Va por ahí San Marcos Tierra linda y hermosa Que dibujas paisajes en bellos colores de rosa en Bogotá Tus lirios, tus claveles y rosas Roca haciante, superba, la reina de flores de nuestro jardín La noche tiende mantos de hielo En tu pálido suelo Que semeja a un manjar Las flores de tus alrededores Son de fina fragancia Que embriagan nuestro amor Que embriagan nuestro amor Roca haciante, superba Eres tu bella mujer De este bello jardín marquense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!